La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el programa Voces, el programa de los martes, el programa de Adelaida Hormigo. Yo le podría llamar la mujer de las mil voces, ¿no? Y hoy quiero dedicarle el programa a Halloween, ¿no? Una cosa especial, coincidencia que hemos empezado a hacer nada y vamos a empezar con Halloween, que de lo que hay que, vamos, fiesta de la que hay que contar tantas y tantas cosas. Sí, sí, yo inicialmente voy a contar una historia que, de hecho, el otro día se me vino a la mente y digo, ¿por qué no escribirla y decirla aquí en directo? Vamos, contársela al oyente, meterlo en situación, como yo digo, y bueno, y que la disfruten. Vamos a contarla y ya después, pues nada, pues ya después hablamos un poquito de Halloween, de nuestras experiencias, porque yo tengo que contar dos o tres experiencias que he vivido, en plan paranormal y tal. Y bueno, pues vamos allá. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Érase una vez, en una calle transitada de una ciudad desconocida. La noche de Halloween se celebraba con diversión. Pequeños y mayores recorrían el lugar pidiendo caramelos y dulces por las casas. Un grupo de amigos paseaban y hacían bromas, contaban historias de miedo y se lo pasaban genial. Lola y José eran dos hermanos que formaban parte de ese grupo. Pero de repente, el pequeño se despistó un momento, observando el escaparate de una tienda de juguetes. Mira Lola, eso es lo que quiero pedirme para Reyes. Esa chatarra, pero si es un juguete para recién nacido. Mira, a lo que me gusta, lo que realmente me gusta, es esa tablet. ¡Ah, qué mola! Bah, es igual, nunca me entenderás. ¡Mira lo que has hecho! ¿Lo has visto? ¡Ya se han ido! ¡Y nos hemos despistado y todo por tu culpa! De pronto, una niebla espesa se divisaba en el ambiente. Y lo que antes era una calle transitada por muchos, ahora no había rastro de nadie. Ni siquiera algún niño caminaba por allí. Se habían perdido. ¡Perfecto! ¡Ahora nos hemos perdido, enano! ¡No ha sido mi culpa! ¡Yo solo quería enseñarte los juguetes, tonta! ¡Sí, ya, claro! ¡Bueno, a ver qué hacemos ahora! Una luz verde y naranja se divisaba a un lado de la calle. Se acercaron para ver qué era. Una reja oscura se abría ante ellos. Y Lola, la más impulsiva de los dos, se atrevió a entrar. Su hermano José la seguía por ese callejón estrecho sin más remedio. Llegaron a una puerta no muy grande, con un papel de papiro escrito a un lado de ésta. Lo que había escrito no resultaba muy difícil de entender. Bienvenidos al Callejón Misterioso. ¿Te atreves a jugar? Reglas. Primera. Debéis atravesar cada habitación superando cada prueba, hasta llegar a la puerta número 4. Segunda. Debéis permanecer un minuto como máximo en cada habitación. Tercera. Tenéis derecho a pedir un solo deseo durante todo el trayecto. Cuarta. Una vez hayáis empezado, no podéis volver hacia atrás. Solo continuará el juego. Feliz Halloween y que os divirtáis. No está mal. Vamos allá. No, Lola, espera. Y si buscamos a nuestros amigos y volvemos con ellos. Eres un enano. ¿No te das cuenta que hoy es la única noche especial? Esto solo ocurre una vez en la vida. Pero tengo miedo. Bueno, está bien. Haremos una cosa. Lola deshizo uno de los cordones de su zapato y lo ató a su muñeca y a la de José. Tenía 12 años, era la mayor y una chica imparable. Nadie por nada del mundo le iba a quitar su oportunidad de empezar el juego. ¿Ves? Ya está. Ahora no podremos separarnos. Vale, está bien. Te acompañaré. Venga, vamos allá. Iremos con cuidado, ¿vale? Abrieron la entrada. Y justo delante de ellos se encontraba la primera puerta. Anduvieron unos pasos, pero de repente tropezaron con algo. ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Miraron bajo sus pies y un duende muy feo, con orejas picudas, nariz puntiaguda y dientes podridos, les dijo... A ver si miráis por dónde vais. Es algo indispensable en este juego. Dejadme que os abra, pequeños. Disculpe, no era nuestra intención. Perdón y gracias. Es igual, pero tened cuidado. Podéis toparos con vuestras peores pesadillas. Nada más cerrarse la puerta, tras de ellos empiezan a oír un seseo y un zumbido. La habitación estaba llena de cucarachas, serpientes, abejas y todo tipo de alimañas desagradables. ¡Dios, qué picor! Al intentar apartarse unos cuantos insectos de la cara, José vio la segunda puerta a unos metros y dijo... Mira, Lola, allí a la derecha, ¿la ves? ¡Es la segunda puerta, vamos! ¡Sí, corre! Junto, justo antes de poder abrirla, se les pone delante una cobra gigantesca. No estaban seguros del tamaño que podía ser, pero tenía pinta de que aquella bestia podía medir unos seis metros de largo. Les empezó a mirar de modo amenazante, como diciéndoles, no saldréis de aquí. José desvió su mirada por un momento y se fijó en que la punta de su cola estaba rozando su pie derecho. Le hizo una señal a Lola y ella supo exactamente a lo que se refería. A las tres, le dio un pisotón. Una, dos, tres. Abrieron el pom y cruzaron rápido la puerta. ¡Qué genial, hermanito! ¡Eres un genio! ¿Ves? ¿Ves cómo hacemos un buen equipo? ¡Oh, sí, genial! ¡Casi nos demora vivos! ¡Qué susto, ¿verdad? ¿Susto? ¡Esto es emocionante! Por cierto, no veo nada. ¡Hola! 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 ¡Es como un bucle! ¡Es como un bucle! ¡Es como un bucle! Lola, ¿qué es un bucle? El otro día la seña nos dijo que un bucle es algo que se repite una y otra vez, parecido al eco. ¿Lo entiendes? ¡Oh, ya, claro! Empezaron a andar, pero todo estaba tan oscuro que no podían ver nada. De repente oyeron algo que les resultaba muy familiar, tanto que lo habían escuchado antes. A partir de ahora el bebé dormirá en la cuna. ¡Cola de hierro que tiene! ¡Hola, chato! A partir de ahora el bebé dormirá en la cuna. ¡Cola de hierro que tiene! ¡Hola, chato! Con esto es como si yo llevara nada, llevara nada, llevara nada. ¡Ay, qué miedo! ¡Eso me recuerda a algo! ¡A mí también! Lola pensó tan fuerte, tan fuerte que quería salir de aquella habitación que vio a unos cuantos pasos una bombilla con el número 3 escrito. Al acercarse resultó no ser una bombilla, era el pomo luminiscente que les llevaría a la puerta siguiente. La niña lo giró rápidamente y pasaron a la siguiente puerta. Nada más entrar, no podían creer lo que tenían delante de sus narices. Juguetes, casas de muñecas, dinosaurios, peluches de sus personajes favoritos de dibujos animados, robots que parecían tener vida propia. Era un cuarto de juegos increíble. Parecía un regalo. ¡Vaya! ¡Mira, Lola! ¡Ahí está el avión que quiero! ¡Esto es alucinante! Lola empezó a percatarse de algo. Se acordó de la segunda regla del juego, que hasta ahora no se habían acordado. Debéis permanecer un minuto como máximo en cada habitación. ¡José! ¡José! ¡Tenemos que irnos! ¡No tenemos más tiempo! ¿Por qué? ¡Yo quiero jugar un rato! ¿Recuerdas la segunda regla? ¡Sólo podemos estar un minuto con... Antes de que pudiera terminar la frase, los juguetes estaban empezando a desvanecerse, a derretirse. Se deshacían en décimas de segundo. Las casas de muñecas ardían. Los robots y los muñecos mecánicos explotaban. Dejando solo el rastro de una especie de lava hirviendo, que estaba a punto de alcanzar a los niños. Justo al fondo, casi inalcanzable, estaba la puerta número cuatro. ¡Dios mío! Corrieron como Alba, que lleva al diablo, hacia ella y nada más tocar el pomo. Aparecieron en un lugar totalmente opuesto a la segunda habitación. Esta vez, había tanta luz que no podían ver nada. Casi ciegos y con el corazón en un puño después de lo vivido, intentaron avanzar. Lola iba la primera como siempre, cuidando y protegiendo a su hermano pequeño. Al tener la mano hacia delante y los ojos cerrados, algo le agarró. O alguien, que tiró de ella con fuerza. Y a la vez de José. Después de correr durante varios segundos, la luz de la habitación iba mitigando. Y los hermanos sintieron que se estaba apagando. Así que decidieron ir a abrir los ojos poco a poco. Casi a la vez, como si se hubieran puesto de acuerdo sin querer. Lo que vieron a continuación, les dejó completamente boquiabiertos. Se encontraban en mitad de una pradera cubierta de flores de colores. Todo completamente plano y hermoso. Al fondo, se podía divisar lo que parecía un árbol llorón. Lola tiró de su hermano y los dos empezaron a correr hacia el árbol, pero de repente, sin dejar rastro, se disipó ante sus narices. Pero en su lugar, empezaba a aparecer lo que parecía ser. Una mujer, con un vestido blanco y una corona plateada y brillante. Enhorabuena, Lola y José. Habéis superado todas las pruebas. Ya no os tenéis que preocupar en los segundos agotados. Porque habéis demostrado ser unos niños puros de corazón. Sí, pero lo hemos pasado mal. Mi hermano casi se pone a llorar y yo... Todo ha pasado por mi culpa. ¿No te das cuenta de lo que ha pasado? Cada puerta ha sido un reto, un desafío. Todo ello consistía en superar vuestros miedos y lo habéis logrado. Sois unos valientes. Lola no esperaba menos de ti, pero José, si sigues aquí y has continuado es porque eres puro de corazón. Y al igual que tu hermana, tú has contribuido a que esto siguiera hacia adelante. Pero hemos olvidado una regla. Hasta ahora no la hemos cumplido. No hemos pedido ningún deseo todavía. Podríamos haberlo hecho antes para evitar los peligros o para que alguien nos ayudara. O incluso para volver a casa antes de tiempo. Habéis estado tan centrados en vuestra aventura que ni siquiera os habéis acordado de ese deseo. Aún tenéis la opción de pedirlo si queréis. La mujer de blanco empezó a levitar y se acercó más a ellos, ya que se encontraba a varios metros y deseaba tenerlos más cerca. Antes de pedir vuestro deseo, que sé exactamente lo que queréis, debo encomendaros un mensaje importante para que se lo transmitáis a vuestros padres. Decidles que los observo cada día que los quiero y que sigan adelante porque sois una familia muy especial. ¿Tú los conoces? Un momento, ¿quién eres? Solo os diré que os vine a hacer crecer y reír en familia. Solo deseo que lleguéis a casa sanos y a salvo. Decidles que su nana los esperará sentada debajo de este árbol cuando les llegue su momento. Que eso será dentro de muchísimo tiempo. Aquella mujer les dio un beso en la majilla a cada uno y los abrazó fuertemente cuando dijo... Hasta siempre. Lola y José dormían en la misma habitación, en camas separadas. No salieron de su asombro cuando dieron un brinco y despertaron del sueño a la vez. Lo que empezó siendo una pesadilla, acabó siendo un maravilloso sueño lleno de amor y ternura. Fueron corriendo a la habitación de sus padres para contarles todo lo vivido. Y en este caso, lo soñado. Fin. Bueno, pues aquí os he dejado mi historia. Espero que os haya gustado. Y nada, deciros que la escribí el otro día y me vino a la mente de repente. Y dije, bueno, si tengo que ir el martes, a mí me gustaría escribir una historia, hacer a la gente reír, hacerle a la gente pensar, hacerle soñar. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Y nada, deciros que no ha sido muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista. Yo desde que era pequeña siempre he sido muy risueña. Y a mí me ha encantado inventar mi historia, me ha encantado escribir, he escrito poesía, ya porque no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, todo se puede ver. Y nada, y eso, y me ha encantado. Yo la historia la llevo pensando desde hace unos días. Porque desde que la semana pasada entré aquí, digo, bueno, en realidad el martes no cae en Halloween. Pero bueno, pero se podía hacer alguna cosilla, ¿no? Digo, pues vamos a hacer alguna cosilla. Y nada, aquí estoy con Rafael. ¿Qué te ha parecido? Un homenaje a Halloween, ¿no? Exactamente. Magnífico, me ha parecido magnífico. Bueno, me he traído algunas veces, pero bueno, eso ya, sin problema. Pero eso... Eso es lo que tienes. La lengua no para. Exactamente, he empezado po, 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 y no he querido parar. Bueno, yo tengo que felicitarte, evidentemente, porque ha sido una demostración de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y de cómo viven los personajes. Ha contado una historia estremecedora, pero al mismo tiempo muy tierna, ¿vale? De dos hermanitos que... Bueno, unos chiquititos parecen, ¿no? Y otros más... Y una hermana un poquito más grande. Exacto. Que se... Bueno, se ven inmersos en una aventura, que es un sueño, ambos al mismo tiempo, ¿no? Que es curioso, ¿no? Y bueno, cuando se despiertan, se dan cuenta de que están en sus respectivas camas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la imaginación no te falta, evidentemente tienes una habilidad utilizando las voces fuera de lo común, ¿vale? Vives el personaje desde el principio hasta el fin. Tu cara era de miedo, de asombro, de inseguridad. Dependiendo del momento, ¿verdad? Dependiendo del momento en que... ¿Vale? Eso implica muchas horas de entrenamiento, de mirarte al espejo, de verte la cara, de cambiarlo. Bueno, realmente yo no me miro mucho al espejo. Poco, ¿no? Sí, sí, yo no me miro mucho al espejo. Yo me meto en el personaje y yo realmente lo siento, ¿no? O sea, yo me meto en el... Por ejemplo, la parte esta que decía, yo qué sé, cuando se están metiendo ya a lo que es el callejón y cuando empieza en la primera puerta, directamente ella... O sea, el niño le dice, mira Lola, es que no quiero entrar. Y Lola le dice, vamos, si es una aventura, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, y claro, de ahí, de pasar de esas voces a pasar también a la de la narradora. La narradora es hablando fino, claro, pero una voz más normal, de mujer, ¿no? Y luego ya, que seguramente que la gente se ha dado cuenta, ¿no? La voz de la mujer mayor, claro, la mujer mayor se supone que no es tan mayor, pero... Es un espíritu, ¿no? Exactamente, es un espíritu. Se supone que, en este caso, es como si fuera la nana de uno de los padres. La nana es la tía, uno de los padres, que yo me metí en la cabeza y digo, mira, ¿por qué no? Podía parecer algo así en plan paranormal, ¿no? Pero fíjate tú, que has definido a la nana como la tía, es decir, que tú el personaje ya te lo tenías. ¿Qué quiero decir? Que has cuidado los detalles muchísimo, ¿no? Porque si tú dices, la nana es como la tía, y en ningún momento del cuento sale diciendo cuál es la tía, es que tú le das el personaje de tía, ¿vale? Que los cuidó cuando nació, los vio nacer, etcétera. Claro, eso se oye, pero te pones a pensar y dices, bueno, puede ser la tía, puede ser la abuela, puede ser la madre. Claro, claro. Claro, una voz tan acogedora, una criada, una ama cría, una ama de estas de... Que te abraza sin tocarte con la voz, es como algo impulsivo. La mujer que era muy cariñosa con ellos, yo me metí en la mente que era muy cariñosa con ellos, y claro, era un personaje que era en la... Estaba velando sus sueños. Exactamente, exactamente. Lo que es a su sobrino, los estaba cuidando desde el limbo, desde el cielo, desde los sueños. Claro, desde donde estuviese, claro. Desde donde estuviese. Y eso es lo que le dijo, claro. La mujer se fue directamente y ya sabía los nombres de ellos. Pues tú sabes que te digo que la idea es muy buena, de contar una historia, pero yo la seguiría toda la semana. A mí me gusta, a mí me gusta. Yo la seguiría, porque dedicarle por lo menos 10, 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mucho tiempo, en una hora, y hoy vamos a contar experiencias de Halloween, pero otros días, yo sé que harás uso de tus personajes, porque además son numerosos, ¿no? Posiblemente hoy tengamos a la argentina, ¿no? Cocinera que nos dé algo. Sí, bueno, la argentina me ha comentado, quería venir hoy. Lo que pasa es que dice, bueno, yo ya podía pasarme la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana es de fiesta, ustedes tienen fiesta aquí, entonces voy a pasarme la siguiente, pero yo les voy a preparar una receta súper. Les va a encantar, va a ser bárbaro, les va a encantar a todos, a familia, a toda la familia, a los pequeños, a los mayores, a toda la familia, les va a encantar. Claro. Yo te digo, es tu manera de ver las cosas y yo creo que con la sensibilidad que tú lo haces, a tener en cuenta, si duras dos semanas más aquí, es que están sordos los que tienen que escucharte. Hombre, yo hago lo que puedo, ¿no? A mí me encanta esto, todo esto, pone voces, entretene a la gente, yo soy de la típica que se va a cualquier sitio y está inventando historias, diciendo chorradas de lo que sea, vamos, veo un paquete de pipas y digo, pipas el piponazo, no te quedas atrás, cómpralas, pipas el piponazo, con tus amigos, con tu familia, disfrútalos, con todos, pipas el piponazo. He hecho una publicidad y pon la cara, ¿verdad? Las pipas, pero el señor Piponazo no se ponga, el de Grefusa no se ponga... Hombre, yo creo que te lo habrá agradecido, ¿no? Porque un montón de gente están escuchando esto, ¿no? Ya, a ver. Pues, bueno, pues, ¿qué quiero que te diga? Una historia tierna, interesante, que yo seguiría, porque a mí me ha dejado completamente pillado, ¿ya he terminado? Uy, tu hermana tiene que vivir un montón de historias, ahora me he metido con el sueño de mi madre, ahora me he metido con el sueño de mi niña, ahora me he metido... Claro, claro, ¿no? Tú tranquilo que esto no se acaba aquí, van a haber muchísimas más historias, vamos. Bueno, no lo he puesto en duda en ni un solo momento, ¿vale? Buenas, hola, estamos aquí de vuelta. Yo voy a contar un poquito ahora, después de haber escuchado la historia que he preparado para vosotros, voy a contar un poquito los orígenes de Halloween, ¿por qué Halloween? Porque es que se ha convertido, vamos, Halloween ha llegado a España, como todos sabemos y como todos nos hemos enterado, sí, exactamente, como me dice Pepe. Halloween ha llegado de Irlanda, ha llegado de Reino Unido, ha llegado de América, todo eso viene, es un origen celta, ¿vale? Lo que es Halloween tiene origen celta, tiene más de 3.000 años. Se celebra el 31 de octubre, como todos sabemos, la noche de bruja, y lo que es la palabra, en concreto Halloween, es una contracción de dos palabras en inglés, que es Hallows Eve, es la víspera de todos los santos, ¿no? Aquí el día, o sea, es la víspera de todos los santos, allí se celebra por la noche el 31, y aquí llega el día 1, lo típico, los huesitos de santo que todos conocemos, lo que celebramos aquí, ¿no? Todo viene porque durante la gran hambruna irlandesa, los irlandeses se trasladan a América del Norte y empiezan a expandirse toda la tradición esta de Halloween, ¿no? Viene porque, por lo visto, en fin de año, hacían lo que son los celtas, una especie de fiesta pagana, ¿no? Fiesta de fin de año, y adoraban al dios Samaín, el dios Samaín, que era un dios que tenían ellos, que algunos piensan que era malo, otros piensan que eran buenos, pues ahí ya cada uno se busca sus cosas, ¿no? Ahora mismo es una fiesta, ¿no? Pero anteriormente, lo que es el fin de año, lo utilizaban para ritos religiosos y purificaciones. Todo eso, imaginaros cómo sería, en plan, vamos a cargarnos aquí a todo el mundo, vamos a hacer... ¡Cazos de brujas! Exactamente, exactamente. Ahí en la Edad Media, es lo que iba a llegar ahora mismo. Ahí, en la Edad Media, llega la vinculación a las brujas. Ahora, cuando están apareciendo, que empiezan a aparecer las brujas, empiezan las persecuciones, empiezan los hechizos y tal, que si esto, que si lo otro, ¿y qué pasaba? Pues nada, vamos a quemarlas. Pues se cargaron a más de 400 brujas. Se quemaron, que las quemaron, vamos. Las cazaron hace, ya hace más de cuatro siglos de esto, ¿no? Empezó en Italia. Y nada, y eso. Y luego están, ya más tarde, empezaron los típicos conjuros estos de amor, los típicos conjuros que aparecen para atar a alguien, para echarle un maleficio a alguien y tal. Y todo eso, ¿no? Bueno, lo de la calabaza es muy curioso, pues yo no lo sabía. De hecho, me documenté y yo no lo sabía. Y es que la calabaza se utilizaba antes como si fuera una lámpara, claro, es lo que hacen ahora, ¿no? Se ponen la calabaza... La converten en lámpara. Ahí está, exactamente. La vacían, le ponen la carita a la lámpara, le ponen la carita a la lámpara, en plan graciosa, en plan de susto. Y es que la utilizaban para ahuyentar los malos espíritus. Claro, ahí está el tema. Exacto, exacto. Se proyectaba la sombra de la cara y los malos espíritus no aparecían. Exacto. Y a partir ya de 1930 vino lo del truco trato. El truco trato que conocemos todos, que es ir pegando las puertecitas, que a cambio te da en caramelos, te da en dulces, y esto ya no es celta. Esto ya se hizo en Europa en el siglo IX, a partir del siglo IX, ¿no? Se le llamaba, al principio se le llamaba souling. Souling era como si fueran en plan como mendigando, ¿no? Porque realmente también empezaron... Y eran los mendigos los que pasaban ahí. Exactamente. Los cristianos fueron mendigando después de un pueblo y iban vendiendo pasteles. Y claro, a los que les vendían los pasteles, les conseguían dar los pasteles. Cuantos más pasteles mendigaban, pues más oraciones las que rezaban por los parientes muertos que tenían. O sea, a los que les habían vendido los pasteles. Y nada, ya a finales del siglo XIX, pues en Estados Unidos, pues empezó otra vez la masacre, empezaron otra vez a cargarse a todo Dios, de todo, crueldad, vandalismo y una locura. Ya después empezaron a aparecer el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, que eran los grupos estos ya que todos conocieron. Eran grupos racistas, ¿no? Exactamente. ¿Quemaban a los negros? Exactamente, sí, sí, sí. Y menos más que ya eso se mitigó, entre comillas. Parece ser. Exactamente, parece ser. Y bueno, y nada, ya hoy en día es lo que conocemos como el Halloween, que poco a poco intentaron introducir cosas divertidas, ¿no? Porque hoy en día hay, por ejemplo, hay grupos religiosos que obviamente no les gusta el Halloween, porque ellos los ven como si fueran del diablo, de tal, culto al diablo y tal. Totalmente. Exactamente, sí, sí, sí. Y vamos, y todo el mundo tiene que respetar eso, porque, por ejemplo, yo no le puedo forzar a alguien, ay, pues mira, pues te traigo a lo mejor un pastel para tu niño de Halloween. Si a lo mejor esa persona es de otra religión y no le gusta el Halloween y no... Pues nada. Eso hoy en día hay que respetarlo, la verdad. Y hay personas que yo estuve mirando por internet y eso y hay personas que no respetan eso. Ah, por Halloween, por eso es divertido, no sé qué, no sé cuánto, no. Pero hay gente que no le gustan esas cosas y la verdad que hay que respetarlo. Pero es curioso, un detalle, y es que todo el mundo se disfraza en algo relacionado con el mío. Sí, es verdad. Seguro porque el que le guste el disfraz es apasionado de ese colorito, ¿no? Y entonces le viene muy bien, ¿no? Cuando tú te compras el disfraz, procura buscarlo, es muy llamativo y que dé mucho miedo. Sí. Y cuando tú te lo fabricas, te preocupan más del arte que tú puedas aportar, colores, ¿vale? Pero siempre son animales sangrientos, fantasmas, ¿sabes qué te digo? Todo relacionado con eso, ¿no? Con el miedo. Sí, sí, es verdad. Y en plan, ¡ah! En plan de susto, te pone lo que son las cicatrices estas, ¡ah! Pues yo me voy a maquillar, pues no sé qué, no sé cuánto. Eso se hace, vamos, desde que vino Halloween aquí a España, que empezó a verse esto hace prácticamente poco, unos cinco o seis años, muy poco. Y cuando ya empezó el Halloween aquí, eso es lo que la gente ya, en España, tenía eso visto. Pero sin embargo, en América, en América hay de todo tipo de disfraces. Yo he visto, a lo mejor, vídeos de celebraciones, incluso en las películas. No, a ver, la mayoría... Exactamente. Pero la mayor parte sí. La mayor parte de los niños se disfrazan de miedo, pero sin embargo, hay algunos que a lo mejor se disfrazan de miedo. Una niña de princesa, uno niño... Bueno, así lo vamos a ver en estos días, que no solo hay disfraces de miedo. Exacto. Que ya están aprovechando, como se perdieron las fiestas de disfrace en España, están aprovechando para recuperarlas, apoyándose en esta entrada de Halloween, ¿no? Pero bueno, eso está bien. Es diversión, es entretenimiento, y mientras no pasen nada de eso de las cuchillas... Eso, eso. Y eso, ¿no? Eso, eso, por Dios. Que Dios nos libre, toquemos madera, toquemos madera. Bueno, se cuenta que en Halloween pasan cosas, ¿no? Hay personas muy sensibles que sienten cosas, que viven cosas. Yo me lo creo porque yo he tenido una experiencia que contaré algún día. Pero tú también. Sí, yo idén, vamos. Yo idén de lo mismo. Yo a partir de los... No desde pequeño, porque tú dices, los niños tienen más percepción, son más perceptivos para... Hombre, yo creo que son sensibles, están más abiertos, más... Exacto, exacto. Son muy sensibles para percibir entes, para percibir fantasmas. No conocen el mal. Es que no conocen la manera de protegerse contra eso. Cierto, cierto, cierto. Nosotros mentalmente nos protegemos. Claro, porque a ver, nosotros lo que siempre pasa, nosotros pensamos, tenemos miedo, a lo mejor pensamos, uy, voy a un fantasma, no sé qué, pero yo creo que los adultos realmente, los niños, no es que no estén preparados, los niños que no saben realmente, porque no conocen el miedo en sí. Entonces, si un niño ve a un espíritu, un espíritu pasado, una abuela, una tatada abuela, una bisabuela, una tía, lo que sea, el niño tan tranquilo te puede decir, oh, mira, aquí está no sé qué, me está dando la mano y tú dices, ¿eh? Y eres tú la que te asusta, no el niño. Es increíble. Y sí, yo lo que iba a decir, yo por ejemplo, a partir de los 13 años, más o menos, claro, de 13 años, estamos hablando de 2000, 2000, 2002, más o menos. Ya no quiere contar, otra que no quiere contar. Pues eso, a partir de los 13 años empecé yo, y todo empezó precisamente en Bilbao. Yo estaba en Bilbao, porque en Bilbao tengo familia, un saludo a mi familia de Bilbao, por si me estáis escuchando. y nada, y fuimos allí, en plan verano, me acuerdo que fue en junio, julio más o menos, fuimos allí en verano, tú sabes que allí en Bilbao hace frío, igualmente vayas en verano, siempre haces más fresquete, porque es el norte. Entonces, estábamos allí, estaba yo con mi prima, me acuerdo, con mi prima, y o sea, me llevé a mi prima de aquí, que vive aquí en la línea, y allí viven dos primas mías. Bueno, pues con una de ellas, de las de allí, estábamos en la habitación, estábamos las tres, me acuerdo, y estábamos tranquilamente, charlando, era por la noche, era sobre las 11, cosas así. Y yo, la verdad es que, hubo un momento en que me entró un poco de repeluz, y yo diciendo, que raro, sí, siempre empieza con algo de eso, y diciendo, uy, que raro, y estaba hablando con ellas, ellas estaban hablando, y yo hubo un momento en que paré de hablar, y ellas hablando tal, conversando, porque sí, porque esto, por lo otro, ya ni me acuerdo de lo que era, de lo que estaban hablando. Y ahora, de buenas a primeras, me da por mirar para el lado, y veo como una especie de sombra, pero yo me creía que era la sombra de lo que era la esquina, la sombra que daba, de lo que era el reflejo de la lámpara, con la mesita de noche, pero no, se veía, aparte de eso, se veía una sombra así un poco extraña, y parecía un niño agachado, un niño agachado, que estaba como si tuviera miedo o algo, y yo me cagué, yo ahí, yo diciendo, esto me ha tenido que pasar a mí, mira qué lista, no sé qué, y lo dejé correr, hasta que ya, me puse, entré en situación con mis primas, empecé a hablar con ellas, tal, y me olvidé un poco del tema, ¿no? Y ya parece que, ese ente, de lo que fuera, el espíritu, se fue, ¿no? Total, que a la mañana siguiente, estaba yo en el coche, porque no me acuerdo dónde íbamos, íbamos todos, íbamos mi madre, mi padre, mis tíos de allí, de Bilbao, y tal, mis primos, vamos de Bilbao, y nada, ya yo se lo comenté a mi madre, y digo, mamá, que es que, mi madre me vio rara, dice, ¿qué te pasa, niño? digo, es que me pasó esto anoche, no sé qué, me dice, ay, ay, si yo te contara, si yo te contara, dice, vamos, dice, no hace falta que me digas más, dice, vamos, que no pasa nada, tú tranquila, cuando pasen estas cosas, pues tú tranquila, no te asustes, pero claro, obviamente, me pasa la primera vez, y tú dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Y bueno, ya a partir de ahí, pues empezaron a pasar cosas, a cada mes me pasaba algo, tal, y ya a partir ya de los 16 años, pues para un poco, ¿no? Para un poco, ya no era tan, tan, ¿cómo se suele decir? Tan a menudo, ¿no? No era tan a menudo como antes, ¿no? Pero a lo típico, estás andando, como le pasa a mucha gente también, estás andando, si a lo mejor por la noche, lo que sea, escuchas pasos detrás tuya, miras para atrás y no hay nadie, y dices, bueno, vale, sí, y la cosa es eso, exacto, también, y te pegan en el pie, y te pegan, verdad, que tú dices, perdona, pero esto lo tengo que estar soñando, y ya a partir de ahora, ya de hace unos tres años, cosas así relativamente, de hecho, no es ahora, en la realidad, ahora me suelen pasar los sueños, ahora, de hace dos años para acá, sobre todo, de hace dos años para acá, y me está pasando muy a menudo, ya no tanto, porque, ¿de hace dos años para acá, por algún paso o algo? Sí, porque resulta que hace, de dos años para acá, me fui a vivir con mi novia, Puente Mayorga, y de hecho, en Puente Mayorga, nos fuimos a vivir, justamente, delante del mar, y qué pasa, el mar es un sitio de paso, porque yo estuve hablando con mi madre, y digo, mira mamá, que me está pasando esto, no sé qué, mi madre, tú no te asustes, porque el mar es un sitio de paso, y por ahí pasan, pueden pasar cantidad de almas, cantidad de gente, o que ha estado en esa casa, o tal, vamos, yo estoy allí de alquiler, y estoy allí con él, y de, a lo mejor, de coger, y está soñando por la noche, escucha, como unos pasos, y da la casualidad de que era, verano, vamos, eso fue el año pasado, verano, y, escucho como de abrir la puerta, yo siempre tengo la costumbre, él y yo dormimos en la cama, y yo lo que hago, es cerrar la puerta de la habitación, yo tengo la costumbre de cerrarla, sea verano, sea invierno, me da coraje dejarla abierta, Rafael, no sé, yo, una manía que yo tengo, una manía, que yo siempre la cierro, pero claro, él se la deja abierta, la dos por tres, total, cojo, cierro la puerta, me voy a acostar, no sé qué, y ya eso de la medianoche, cosas así, serían ya la, la una, cosas así, porque me levanté y miré el reloj, después cuando, después de despertar el sueño, y, y escuché unos pasos, como de, pero, de llevar shanca, de llevar shanca de esta de la playa, de, de, está cómodo, eso, 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 de abrir la puerta, pero de abrir la puerta horroroso, sí, 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 abre la puerta y escucho los pasos, y, hay unos sueños que suelen decir, que, es como una especie de, depresión que sientes en el pecho, que quieres despertarte y no puedes, no puedes, es como si fuera, vamos, anteriormente, lo, lo que eran los, nuestros antepasados, siempre lo contaban, y decían que era un espíritu, eh, o burlón, o, no burlón, pero que quería hacerte la puñeta, por así decirlo, que se ponía encima tuya, para intentar, para evitar, que te despertara, que no es, que no es propia de, de, sí, exacto, y eso es lo que me pasó, vamos, de hecho no podía levantarme, de estas veces que quieres moverte, que quieres avisar, a, yo diciéndole Luis, pero es que no podía ni hablar, no podía ni hablar, y, y sentía, exacto, y yo en el sueño, me acuerdo, yo no sé si era el sueño real, porque ya no, ya es que hay algunas veces que no lo percibes, no sabes si estás despierto o no, yo, creo que abrí los ojos, y vi una figura, y yo diciendo, coño, y, de esas veces que parece que te está mirando, te estaba mirando el colega, yo diciendo, por Dios, despiértate ya, eh, que, coño, que, que, que vamos, y nada, y eso, y luego, bueno, luego otra vez pasó eso, pasó que, hace poco, hace dos, tres semanas, cosas así, que se lo conté a mi madre, que fue también muy gracioso, cojo, escucho trastear en el pasillo, porque justamente, fuera de la habitación, está el pasillito, y justamente al lado está, el cuarto baño, de la misma casa de Puente Mayorga, la misma, la misma casa de Puente Mayorga, cojo, eso era el sueño, soñándolo, me levanto, porque escucho un trasteo, y digo, ¿quién es? Estábamos, mi novio y yo solos en la casa, era por la noche así, y se veían las luces de fuera, se veían la luminosidad de, de lo que son las luces de fuera, y ahora me levanto, y me veo un hombre, pero yo me quedé en plan, pero me, de verdad, Rafael, es que te lo estoy contando, y se me pone la carne de gallina, ¿eh? Se te nota, se te nota. Sí, sí, se me pone la carne de gallina, y le pregunto, llamo yo así, con los ojos así, en plan abiertos, y yo diciendo, ¿quién es usted? Digo, ¿qué hace usted aquí? Si yo, si nadie le ha abierto la puerta, le ha abierto la puerta a alguien, y el hombre, me estaba hablando, y se estaba riendo, y me estaba diciendo, no, no pasa nada, no te asustes, y a esto que se levanta Luis, porque yo no paraba de avisar a Luis, 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 que aquí hay un hombre, que aquí hay un hombre, por favor, levántate, que es que, estaba asustada, Luis, levántate, hasta que Luis se levanta, en el sueño se levanta, dice, ¿qué pasa? Digo, este hombre, Luis, que es que, que no sé lo que quiere, y mira a, el hombre ese, mira a Luis, y me mira a mí, y dice, no, no os preocupéis, es que, he hablado con mami, y me ha dicho, que me venga para acá, esas son las palabras, que el hombre me dijo, y no lo ha reconocido, no, 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 yo, me levanté, de ese sueño, levanté a Luis, Luis, por favor, despiértate, que te tengo contado, una cosa, que estaba asustada, por Dios, que estoy asustada, y, y nada, y, y empezó, él a pensar, y dice, no, a mí no me suena el hombre, lo mismo puede ser un tío suyo, o, algún antepasado suyo, y le preguntó a su madre, y tampoco le sonaba, y yo creo que es eso, que es alguien que, o ha vivido en la casa, o que ha visitado, yo he tenido experiencia, en ese sentido, mi mujer más, ella más perspectiva que yo, en todos los sentidos, pero bueno, a mí me ha tocado, yo no, yo lo mismo he hecho viajes astrales, sin Dios saber que era un viaje astral, yo volaba, sobrevolaba la línea, y veía las cosas, con una claridad absoluta, de pronto me veo en una montaña, andando por el filo de la montaña, que si se cae el trozo de nieve, veíate tú, que cosa más, más historia, en el mismo sueño, verdad, y, bueno, le pregunto a un, a un especialista, y me dice que estos son viajes astrales, que surgen, es un tiempo nada más, que después, si tú no lo trabajas, no sigues teniéndolo, si te interesa, y consultas profesionales, y quieres seguir teniéndolo, si hay un método para, pero yo no, debía creer eso, por Dios, y después, lo de las presencias, efectivamente, a mí me han llegado a llamar, durmiendo, y tocarme en el brazo, y yo, déjame a mi mujer, y mi mujer, ¿qué pasa? Digo, que no me dé más en el pie, y diré, ¿cómo te ve en el pie, te acosté aquí arriba? No te he hecho nada. ¿Cómo te ve? Entonces, abrir los ojos, y ver esa sombra, o, como quiera llamarlo, porque no sé yo, cómo llamarlo, y normalmente, son personas mayores, pidiendo ayuda, sí, un, un hombre, bueno, los recuerdos, regordetes, con, con pantalón, oscuro, de noche, claro, imagínate, ¿no? Cómo se ve eso, ¿no? Pero se veía que tenía chaqueta, una boina, eh, en esta casa, en esta casa, o sea, en la casa de tu familia, y, me dice que no me asuste, pues yo me asusto, evidentemente, me dice, no me asuste, que está buscando a, a, es mi mujer, ¿dónde está? ¿dónde está mi mujer? Era el sitio, ese era el sitio donde ellos dormían. Qué fuerte. Uf, y yo, a mí se me pone los vellos de punta, y, y la cosa es que, mi mujer, que es, vive este mundo, más, bastante más que yo, me ha estado observando, cuando yo hacía, hablaba con el hombre, y, y bueno, con este hombre, y con otros que han venido, han pasado por ahí, una, una vez, llegué a soñar, es un sueño, evidentemente, yo, yo quiero pensar que es un sueño, llegué a pensar que había una fila, y todos necesitaban ayuda, porque una vez, se supone, que me trasladé hasta, una iglesia, y recé por esta persona, y, y se, y se acabó, y se paró ahí la cadena, por así decirlo. no, pero, pero, empezó a venir otro. Madre mía. Y digo, me, me dio preocupación, y, esto yo lo voy a contar nunca, me lo voy a contar por primera vez, y, bueno, estamos en un programa, estamos en un programa para eso, ya lo he sacado, y me he puesto tan nervioso. Confesiones de Rafael Boza. Se me ha erizado, el vello, y, he visto una manita por ahí. Sí, una manita, manita. La manita de Pepe, diciendo que caen cinco minutos. Estupendo. En definitiva, que, que sí, efectivamente. Sí, vamos, yo lo que, yo rapidito, lo que iba a contar era, cuando ha dicho lo de la boina, me he acordado que un día, cuando todavía no estaba viviendo en Puente, estaba en mi casa, y estaba mi novio conmigo, estábamos durmiendo en mi habitación, y era por la noche, ¿no? Era más bien a las tres, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estaba, yo acostada, y de pronto, siento como que alguien me está llamando, está llamando a la puerta, ¿no? Pegan en la puerta, y me da por mirar, y veo una figura alta, con una gorra, una gorra, yo a la hora que en el entonces digo, ¿qué gorra? ¿Qué gorra? Si no, la gorra que corra, ¿no? Rafael, oye, Rafael, el Pepe me hace señales de ahí de control. Y, y claro, yo estaba asustada, y me empieza a decir, me empieza a decir, hay que ver, este niño, que está hecho un machote, lo grande que está, cuídamelo bien, ¿eh? Cuídamelo bien, porque yo lo estoy mirando, y lo estoy cuidando siempre. Y claro, una voz así de hombre, yo diciendo, ¿quién es este hombre? Pues me levanté llorando, me levanté llorando, porque es que, de verdad, fue tanta la emoción que yo sentí, que yo no conocía a esa persona. Me levanté llorando, y se despertó hasta Luis, que estaba al lado mío durmiendo, estaba completamente dormido. Yo llorando, hay que ver, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, yo llorando, súper emocionada. Y Luis, chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, Luis, que es que se me ha parecido un hombre alto, así más o menos alto, no tan alto, un poquito más bajillo que tú, así con gorra, no sé qué, llevaba como una chaqueta. No se diferenciaba muy bien, porque era oscuro, era como una especie de sombra, ¿no? La cara no se le veía. Entonces, le digo, hay que ver, Luis, que es que este hombre, que me ha dicho, que cuide mucho de él, que está muy grande, que hay que ver, que este era el chumachote, que si esto, que si lo otro. Y Luis se quedó con los ojos abiertos, no sabía qué decirme, porque por aquel entonces llamaba un poquito, no hablamos mucho de su familia, tampoco, de su gente y eso. Y él me dijo, pues, cariño, dice, ahí solo hay uno que, más o menos, puede ser, con esos rasgos, más o menos, solo hay uno que puede ser que, que yo creo que es, vamos, que es mi padre. Y de hecho, me emocioné más todavía. Y sí, era, era su padre, era su padre el que me dijo que estaba muy grande, que era un machote, que estaba muy orgulloso de él y que, y que lo cuidara. Y vamos, hasta entonces lo estoy cuidando muy bien. Así que nada. Bueno, pues, le dejamos con estas historias. Yo, yo estoy súper bien ahora mismo aquí, pero claro, ya hay que irse. Entonces, nos vemos la semana siguiente, no, la otra, porque la semana que viene hay fiesta, tiki-tri, todo el mundo de copeteo y vamos a un descansito, ¿no? Un descansito. El Pepe se va por ahí de cachondeo y el Rafael también se va. Así que nada, nos vemos la semana siguiente, no, la siguiente, el martes. Y nada, pues, muchas gracias. Chao, chao, yo no tengo más nada que decir. Un beso a todos y gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. La línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, la línea FM, tu radio.